... Ha terminado la pesadilla, sí, de este joven que ha sido encontrado por la policía, pero sin embargo continúa las investigaciones, porque no está nada claro. Ha salido a la luz pública un vídeo que lo muestra a él, a este joven, pidiendo a sus padres que paguen la recompensa, mientras los captores lo están grabando, él tiene los ojos vendados, veamos. El Comando Regional de la Policía del Trópico de Cochabamba avanza por supuesto en las investigaciones sobre este caso de secuestro. Estamos a poco más de 140 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Hasta aquí hemos llegado con nuestro equipo de prensa a fin de conocer qué es lo que pasó en este caso de secuestro. ¿Qué dice la policía? ¿Qué hipótesis se maneja? ¿Qué está pasando? Ahora lo vamos a conocer. Se ven en las cámaras algunas imágenes, se están realizando los trabajos técnicos respectivos que nos permitan la identificación de estas personas y pedir también a la población, a los habitantes del lugar o de cualquier parte del país que si conocen a alguna de estas personas se lo van a reconocer, poder informar a la policía para que nos ayude en esta investigación. Siempre en las investigaciones se manejan varias hipótesis, desde la envidia, dinero o algún ajuste que pueda haber, pero esto se va descartando conforme avanza la investigación. La FELCC está analizando la información para continuar con esta investigación. El hecho de haber restituido a esta persona secuestrada, a su familia, no significa que las investigaciones o el trabajo policial haya terminado. Nosotros vamos a continuar con la investigación, vamos a continuar con diferentes operativos, porque es la intención que tenemos del comando departamental de continuar con esta investigación hasta dar con el paradero de los autores de este hecho. Bueno, estos secuestradores liberaron a este joven y que llevaron por la fuerza, como hemos visto en un video el pasado fin de semana, la policía está investigando, las personas que fueron detenidas preliminarmente han sido liberadas. Por favor, ídeme a encontrar a mi hijo, Michelle, por favor, ya les luego. Pienso que se ha equivocado de persona y no sé, es harta plata. Ha sido recuperado de la persona que fue secuestrada. Ante la presión que se ha ejercido a través de las redes sociales, a través de los trabajos policiales de búsqueda y rescate. Yo soy Juan Carlos Azazola, padre de mi hijo, Michelle Azazola. Llegaron a mi casa cinco personas encapuchadas y se lo llevaron bien armados y todo eso se lo llevaron. Y luego me hacen una llamada con un rescate de un millón de dólares. Los secretadores han llegado a un acuerdo con la familia de destituir siempre y cuando la policía deje de hacer sus operativos por un largo de tiempo, que seguramente ha sido aprovechado para que puedan retirarse de algún lugar donde nosotros quizás les hagamos próximo. Vamos a continuar con la cinta de tres minutos para dar con el caradero de esos secretadores. Tenía un acento boliviano, me votaron en Bulobulo, varios comunarios me ayudaron a llegar hasta la policía. Fue alguna de las partes del relato del joven que fue liberado esta madrugada. Me han votado por Bulobulo, de un monte me sacaban, eran bolivianos. Por su acento me daba cuenta. A las cuatro de la mañana más o menos me votaron ahí en el camino y cuando vi yo no se conocía dónde estaba y cuando miré una casa que estaba prendida me acerqué al señor, le pregunté, ¿estamos en Bulobulo? Me dijo, era un hermano del señor, me ayudó harto a comunicarme con mi mamá y mi mamá me dijo que vaya a la policía y en ese caso la policía...